Noticias Caracol. Noticias Caracol. Villavicencio sin agua es la emergencia que se vive en la capital del departamento del Meta, paradójicamente por invierno. El 70% de los habitantes de la capital del Meta completan cuatro días sin agua por un derrumbe ocasionado por las fuertes lluvias de los últimos días. La emergencia deja más de 20 casas destruidas y unas 150 personas damnificadas. Una barbarie en luta a Turquía por un atentado terrorista en medio de una boda este fin de semana. Hoy se conoció que 29 de las 54 víctimas fatales eran niños entre los 4 y 14 años. Las cámaras de seguridad muestran que el suicida también fue un niño de 14 años quien estaba acompañado de dos personas que se alejaron rápidamente antes de la explosión, lo que hace creer que la carga fue activada por control remoto. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Que tengan una buena mañana.